Ejemplo de puntuación de la prueba de curva de campana de Excel número 2, prepárese para respirar hondo conteniéndolo durante 10 segundos, esperando una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque básicamente lo construimos a partir de una hoja de trabajo en blanco, sin embargo, comenzamos en una presentación anterior. Así que podrías volver allí y empezar desde la hoja de trabajo en blanco. Pero si tiene acceso a este libro, hay tres pestañas a continuación. Ejemplo, ejemplo de práctica en blanco, en esencia, clave de respuestas, la pestaña práctica ha sido celdas preformateadas. Para que puedas llegar al corazón del problema de la práctica, la pestaña en blanco, donde comenzamos con una hoja de trabajo en blanco y continuamos en ella en este momento, vamos a dar un resumen rápido de lo que hicimos. En el pasado, estábamos pensando en la curva de campana o distribución normal, utilizando un ejemplo bastante común tanto para los instructores como para los estudiantes, que son los puntajes de los exámenes. Primero generamos los puntajes de nuestras pruebas utilizando una herramienta generadora aleatoria, que es una gran herramienta para comprender en la pestaña de datos en la parte superior y el grupo de análisis. Si no tiene el grupo de análisis, le mostramos cómo activarlo. Una vez que obtuvimos nuestros datos, donde te imaginas que estos son mil puntos de datos que obtuvimos una práctica real y los puntajes de nuestros exámenes. Y luego hicimos nuestros cálculos con esos datos reales, recogiendo la media, la desviación estándar, la mediana, y observando que la mediana estaba cerca de la media. Así que eso podría ser una indicación de que una curva de campana sería una representación aproximada de estos datos. Con el fin de trazar esta información y una curva de campana suave real. Entonces dijimos, queremos ir cuatro desviaciones estándar más abajo y más arriba para recoger básicamente todos los datos a pesar de esta curva de campana, y la teoría continúa para siempre. Y así, cuatro desviaciones estándar, aquí está el límite inferior. Y el límite superior, esta X representa nuestros puntajes de prueba, dados nuestros puntajes de prueba de uso o posibles. Siendo esta la probabilidad de esos puntajes de prueba, que es nuestra distinción de puntos norma, nuestra función principal que hemos estado usando, luego la comparamos con nuestros datos reales. Usando la distribución de frecuencia para ver cuántas veces nuestros datos reales cayeron en el rango de, digamos, 34 a 35, o 35, a 36. Y luego hicimos un porcentaje del total de los datos reales, porque esto se aproxima a la curva de campana. Así que ahora podemos comparar los datos que obtuvimos de nuestra diste punto de norma con nuestros datos reales y ver la diferencia entre los dos. Ahora trazamos esta información aquí, estos son los datos reales trazados en el formato de un histograma, hicimos la curva de campana en términos de gráficos de líneas, eso nos da la curva bonita, pero no es un gráfico de área. Y luego hicimos el gráfico de área de la curva de campana también. Así que ahora vamos a ser un poco más sofisticados con nuestros gráficos y vamos a hacer un par de preguntas con estos datos. Así que volvamos por aquí. Y ahora puedo ver que tengo tanto la PDX en el formato de porcentajes, como el total aquí en el formato de porcentajes, voy a volver a este gráfico, que era mi gráfico de líneas y decir si podría trazar ambos en el mismo gráfico uno encima del otro. Para ver qué tan cerca se ajusta el gráfico de VAO perfecto sobre nuestros porcentajes del total, creo que podemos. Así que voy a sacar este gráfico, lo voy a seleccionar, voy a entrar en el diseño del gráfico en la parte superior y voy a decir vamos a agregarle otra columna seleccionando los datos. Y voy a decir que queremos agregar otra columna si podemos. Y este va a ser el porcentaje del conjunto total de datos. Y luego, aquí tienes que tener cuidado con este segundo, borra lo que está allí, y luego selecciona tus datos, queremos estos datos aquí. Control shift hacia abajo, y luego no voy a presionar control hacia arriba porque es quisquilloso. Así que solo voy a decir que hagan eso. Y luego, bueno, y espero que lo haya recogido. Así que voy a decir ok, y luego me desplazaré hacia arriba de esta manera. Y ahí está el ahora real, si presiono el botón más, es posible que necesite una leyenda ahora. Así que no necesito una pista. Ya soy una leyenda. Y ya estoy aquí. Vale, no estoy hablando de ti. Como leyenda, necesito una pista a la llave, la pista, que me diga los dos o, está bien. Que estás tratando de decir que no soy una leyenda en mi propia contabilidad, pero en cualquier caso, aquí tenemos la curva real frente a los datos que son datos reales para que puedas ver que se aproximan entre sí. Así que ese es otro indicador que es útil para decir, bien, ¿qué tan cerca podría aproximarse esto a una representación pictórica? Muy bien, así que el próximo también nos vamos a poner más elegantes ahora con la suave curva de campana. Entonces, una vez que pensamos que la curva de campana tiene algún poder predictivo, podemos ser un poco más elegantes. Con la curva de área real que creamos en una presentación anterior. Voy a mover el resto de estas curvas por aquí, estas están en segundo plano, mira, no son tan importantes en este momento, ponlas detrás del escenario, para que el espectáculo pueda continuar en el escenario delantero. Entonces, otra de las preguntas que podríamos hacer, vayamos aquí y hagámoslo de esta manera. Vamos a decir, bien, si tenemos estos datos, una de las preguntas que podríamos hacer es, bueno, ¿qué pasa si X es igual a X son los puntajes de la prueba, lo recordarás? ¿Y cuál es la probabilidad de que obtenga una puntuación de 80 en el examen? Ahora, puedo mirar aquí y decir, bueno, grafiqué todo esto, y puedo decir, bien, bueno, aquí abajo, puedo, puedo ir a mi anuncio, y decir, ahí está. Así que el 3%, si hago doble clic en él, esa es la buena y vieja norma del anuncio. Y me dieron el 3.48. Fíjate que he representado el anuncio de nuevo, como un número entero. De modo que en esto se representa básicamente como un porcentaje. Por lo tanto, no estoy representado el anuncio como un porcentaje de anuncio aquí, y así sucesivamente. Así que hay que tener un poco de cuidado con eso. Pero ahí lo tenemos. Pero por lo general, no estás haciendo esa pregunta, probablemente te preguntarás, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un 80% o más o un 80% o debajo? Esas son algunas de las preguntas que podrías hacerte. Y debido a que es un área bajo la curva, es posible que no podamos resumir todo esto, podrías decir, bueno, la última vez, cuando nos gustaron los puntos y esas cosas, podremos resumir esto, eso podría darte una aproximación de 70.99, pero posiblemente no el número exacto. Así que podemos hacer nuestras preguntas aquí para responder a ese tipo de preguntas. Así que digamos que vamos a decir, voy a escribir el operador porque también voy a poner algunas fórmulas sofisticadas aquí operar Tor. Y esta va a ser la naranja, que tendrá sentido cuando llegue a la gráfica y diga que va a ser menor o igual que. Entonces, si estoy usando el menor o igual que, voy a decir esto es y haré esto naranja, esto tendrá sentido cuando haga el gráfico pestaña inicio, el menú desplegable grupo de fuentes, voy a hacer esto naranja. Y luego voy a decir bien, así que ahora mi pregunta es que puedo representarla de esta manera. Es igual a x es menor o igual que igual a 80. Por lo tanto, p de x es menor o igual que 80, digamos. Entonces, ahora, si quiero cambiar estos títulos, podría ser útil hacerlo, se vuelve un poco confuso. Pero una vez que lo hagas varias veces, puedes hacer que este título sea dinámico, cambiando el anuncio, por ejemplo, para vincularlo a este anuncio. Entonces, para hacer eso, voy a hacer doble clic en él, voy a ir al frente de él y golpear igual para convertirlo en una fórmula. Necesito poner comillas alrededor de cualquier cosa que sea texto. Así que voy a poner una cita, y luego iba a poner esta celda para poner el operador y pero voy a dejar todo esto más allá del igual como solo texto. Así que lo mantendré como solo texto. Y luego ese anuncio que quiero reproducir, quiero reemplazarlo con esta celda. Esa es la parte dinámica. Sin embargo, para hacer eso, necesito atarlo con un extremo. Así que AND no es una función de adición, es solo unir el texto. Voy a seleccionar ese anuncio y reemplazarlo con esto, que es G10. Y luego necesito otro y vincularlo al siguiente texto, que es solo ese cierre de los corchetes entre corchetes y una cita después de los corchetes. Eso sí que es tedioso. Pero una vez que lo haces, es bastante bueno, porque ahora puedes crear estos títulos que son dinámicos. Así que ahora puedo hacer esto con mi mismo disco de puntos de norma, pero hacerlo acumulativo para obtener este cálculo. Así que esto va a ser y lo veremos en el gráfico también, porque el gráfico es bastante útil. Pero es un poco complicado entender cómo configurar un gráfico en Excel para que lo haga automáticamente, lo cual es genial de hacer. Para aquellos de nosotros que no somos buenos con los gráficos escritos a mano, ¿verdad? Así que es así que si puedes resolver esto en Excel para nosotros, personas no artísticas que apenas pueden dibujar una línea recta que diga bueno, buena herramienta para recoger. Así que vamos a decir que esto va a ser igual a la norma punto de AST tab. La X ahora va a ser esto sumando la coma media. Lo mismo que hicimos antes es que significa 74.92 coma, la desviación estándar es ahora vamos a hacer esto 10.09. Y luego la coma, ahora tiene que ser acumulativa, lo que va a tomar el área debajo del gráfico justo debajo de la línea para sumar y ahora queremos que sea 1 o o true, true. Puedes escribir true 1 es más fácil de escribir. Así que pondré un 1. Y luego voy a presentar el fi que el número de la pestaña de inicio grupo por ciento a fi, agregar algunos decimales sale al 6.926. Y us, recordarán que eso es diferente a si yo fuera a ver este anuncio aquí. No digo que esté el anuncio, existe la probabilidad de que me den 8, aquí está AD, AD. Exactamente. Y luego, si tuviera que sumar todo esto, esto sería 70.99, que está cerca del 69.26. Pero no exactamente, debido a la naturaleza de que tenemos una curva, una especie de situación aquí. Así que recuerda, este anuncio representa la puntuación, que estaría en porcentaje, ya sabes, piensas en un 80%, que obtenemos un anuncio en él, que estamos representando como un número entero. Este 69.26 es la probabilidad de que obtengamos un anuncio. Ahora podrías estar pensando, no debería la probabilidad de que obtenga un 80% ser como el 80%, porque ese es un poco el pero. Pero ahora, ya sabes, lo estamos haciendo basándonos en los resultados reales, ya sabes, los resultados reales. Que en realidad rondan los 7.492 en la media, con una desviación estándar de 10, alrededor de 10. Derecha. Así que una vez que tengas eso, también puedes entrar en la Z, ahora la Z es una representación del número que está en relación con el punto medio, el estándar la media, correcto. Así que estamos tratando de representar el número en términos de desviaciones estándar. En otras palabras, si tengo un anuncio aquí, la pregunta es, ¿cómo puedo representarlo como una puntuación Z? Así que podría hacer eso diciendo que esto va a ser igual a paréntesis porque tengo que restar, y luego voy a hacer una división, así que va a ser el A de menos el punto medio. Fíjate, estamos hablando de la diferencia desde ese punto medio, cerrando los paréntesis, divididos por la desviación estándar, bien, así que estamos tomando la puntuación que estamos buscando menos el punto medio, dividido por el número de la extensión. La desviación estándar, así que voy a decir Enter, y obtenemos una Z si voy a la pestaña de inicio, número de .5. Así que ahora estamos representando esto en puntuaciones Z. Y ahora, si hago lo mismo, podría hacer un cálculo similar al que teníamos antes. Pero en lugar de tener X, ahora tenemos la Z. Así que podemos usar una fórmula como esta, esto es igual a non.norma.s.dist. Así que hay una pequeña diferencia aquí, ¿verdad? Y ahora necesito la Z en lugar de la X, porque ahora tengo la Z y no la X. Y luego solo tengo que decir si es un aviso acumulativo, no necesito la media y la desviación estándar. ¿Por qué? Porque ya están en la puntuación Z, porque calculamos la puntuación Z con la X, la media y la desviación estándar. Así que todo lo que tenemos que hacer es decir, ¿es acumulativo o no? Y voy a decir que es acumulativo con un 1. Y deberíamos llegar al mismo número, pestaña inicio, porcentaje de grupo de números, sumando algunos decimales de ese 69.26. Ahora, como podemos graficar esto en el gráfico, si miro el gráfico, me gustaría decir, está bien, me gustaría ver algo poblar esta área de aquí. Y así me muestra pictóricamente, en ese anuncio, ya sabes, después de AD, así que aparece aquí, así que podría decir que está bien, pero para hacer eso, también puedo agregar la Z. Primero agreguemos la Z en nuestra lista de datos. Vamos a decir que esta es mi columna Z, pestaña inicio, grupo de fuentes, numerada o cubo, negro, blanco, centro. Y luego voy a calcular la Z para todo aquí. Así que voy a decir, está bien, la Z, recordarás que es igual a corchetes, no voy a hacer una función de matriz de derrame, solo voy a hacer el viejo formato normal, esta X menos la media F4. Así que es un signo de dólar absoluto antes de la G y el para cerrar los corchetes divididos por la desviación estándar. Esto está fuera de mí, mi, en lo que estoy trabajando actualmente. Así que voy a F4 porque no quiero que se mueva hacia abajo el signo de dólar antes de la G y el 3, enter. Ahí está mi puntaje Z, agreguemos algunos decimales, grupo de números de la pestaña inicio, un par de decimales y hagamos doble clic para despegarlo. Así que esta es la puntuación Z que representa por debajo de la media, ¿verdad? Y cuando llegue a cero, eso significa que va a estar alrededor de ese 74% derecha. Porque eso significa que estamos en ese punto medio para la puntuación Z. Y luego esto representa en términos de desviaciones estándar por encima del estándar por encima de ese punto medio, ¿verdad? Muy bien, ahí está nuestra Z. Y luego, si estoy tratando de graficar esto, entonces puedo decir, bien, ¿qué pasa si trato de poner otro gráfico en la parte superior aquí que represente mis datos? Hasta este punto menor o igual que hasta ese anuncio. Así que podría decir, muy bien, déjame ver si puedo obtener una gráfica que sea igual a, en esencia, este argumento. Y ahora es dinámico. Y que puedo volver a cambiar ese anuncio, y puedo ir a la pestaña inicio, al grupo fuente, al porcentaje y al blanco. Y centrémoslo también. Bien, ahora puedo decir, muy bien, veamos si podemos usar una función if para recoger nuestros datos aquí. Así que lo que voy a hacer es, voy a decir. Quiero que pongas algo aquí, si este número es menor o igual a 80. Y si no, no quiero que pongas nada aquí. Así que estará en blanco. Y luego puedo graficar eso en la parte superior de este gráfico. Y me va a dar eso, esa otra línea, que va a hacer una buena visual. Así que voy a decir, es igual a, si estas son nuestras pruebas lógicas, solo voy a decir, muy bien, quiero que digas, si este número es menor o igual a menor o igual a este número. Entonces eso es una coma. Así que ahora vamos al siguiente argumento, ¿qué quieres hacer si es cierto? Si es cierto, entonces quiero que elijas el número p de x. Pero si no lo es, que es una coma, quiero que pongas un espacio en blanco, quiero que lo dejes en blanco, que son solo comillas dobles, porque no hay nada en él. Así que ese es nuestro campo de texto sin nada en el medio. Así que ese es nuestro argumento. Que voy a decir que está bien, y sale a cero aquí porque es menos que esto, es un porcentaje. Vamos a desafiar por ciento la pestaña de inicio de venta, número porcentrifía y agregar un par de decimales. Y luego voy a hacer doble clic en el controlador de relleno, y copiar y lo copia. Ahora espera, puedo ver que algo salió horriblemente, horriblemente mal aquí, hagamos doble clic en él, que salió mal. Fíjense que esta celda es copiada, ¿ven? Así que voy a hacer referencia absoluta a S, voy a entrar en S, voy a decir bien, eso es G10. Justo ahí. F4 signo de dólar antes de la G y el 10, que pega este sólido. Entonces, cuando hago doble clic en el controlador de relleno nuevamente, lo copia. Así que ahora, si voy hacia abajo, lo copiará hasta aquí, y luego todo lo que esté por encima de 80, no hay nada en él. Así que ahora lo que puedo hacer es decir, bien, ahora voy a ir a mi gráfica. Y voy a retomar esta columna. Y eso me dará un color diferente que me dará esa distinción. Así que vayamos a los gráficos de arriba. Y luego voy a ir a los datos. Y voy a decir que seleccionemos los datos y digamos que voy a agregar otro conjunto de datos. Y voy a llamarlo así aquí mismo. Así que voy a decir que ese es el nombre. Y luego recuerda, ten cuidado con esta parte inferior, borrala. Asegúrese de que está recogiendo los datos correctos, presione control shift hacia abajo y recogerá todos estos datos aunque haya celdas en blanco aquí abajo. Bien, lo dividiré hasta el final porque, por supuesto, no estarán en blanco si lo cambias, está bien, y luego vamos a decir, está bien, y luego vamos a decir, está bien, y luego boom. Así que ahora tienes, ahora tienes tu gráfico que te da alrededor del anuncio. Y se puede ver esta línea azul, que es agradable de ver pictóricamente. Así que vamos de orange, queremos menos de 80. Así que el naranja es lo que estamos viendo, todo lo que es menor o igual a 80. Y luego, por supuesto, es posible que quieras una leyenda ahora, la leyenda. No necesito una leyenda porque yo soy, yo soy la leyenda. Está bien, está bien, cálmate, cálmate. Así que, en cualquier caso, tenemos eso ahora, ese es el sustantivo. Ahora, esto se vuelve un poco complicado, porque también podrías estar haciendo preguntas como, bueno, y si es, y si es mayor o igual que. Bueno, eso es más o menos lo contrario. Así que este gráfico también muestra lo contrario. Así que puedes usar el mismo gráfico o puedes poner diferentes gráficos para obtener este punto medio. Y también podemos ponernos más sofisticados con este gráfico. Al agregarle la Z, obtenemos las desviaciones estándar de abajo, lo cual también es bastante bueno. Así que profundizaremos en eso y continuaremos trabajando en esto en futuras presentaciones.